Hasta la Universidad de Ciencias Médicas llegó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En la cita el presidente conoció del impacto en el quehacer de estos jóvenes como parte del enfrentamiento a la COVID-19. Se interesó además por los proyectos sociales que protagonizan e intercambió acerca de los retos en cada uno de los programas de salud. La única manera de poder erradicar la pandemia era todo el mundo haciendo conciencia de lo peligrosa que era ella, pero también que necesitaba de jóvenes como nosotros. Lo digo porque hay experiencias bastante bonitas y otras no tanto. Y era hacer entender a tu familia que te ibas por 50 días para una zona roja donde muchos no daban el paso al frente, usted voluntario, sin cobrar nada, solamente por el amor a la humanidad. Y que vamos a seguir comprometidos con la revolución porque este es el legado, este es en lo que creemos. Y se equivocan los que piensan que nos pueden manipular porque nosotros vemos nuestra realidad. No estamos ciegos, sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos muchas cosas por resolver aún y mucho en lo que tenemos que trabajar. Hoy cuando se arrece el bloqueo contra Cuba es una prioridad seguir resistiendo, creando y logrando nuevas oportunidades. Por lo tanto los que les agradecemos el tiempo que han dedicado a estar en este encuentro con nosotros, que hayan accedido, somos precisamente nosotros asistentes. Nosotros indudablemente tenemos la apreciación de que ustedes se crecieron en la COVID y que eso les ha proporcionado un grupo de historias de vida que los han llevado a razonamientos, a emociones, a motivaciones y a mucha conversión de todos esos sentimientos en convicciones porque tuvieron que enfrentar situaciones realmente complejas. En la cita se reconoció el proyecto a la salud con el corazón, integrado por jóvenes médicos y estudiantes. Ellos llegaron a los lugares más afectados en momentos bien difíciles que se vivieron en este lado de Cuba. El camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.